Estimados, 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 buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo la verdad que estoy re, re feliz, muy, muy contento, porque estamos a domingo 6 de diciembre y ya somos, escuchen bien, 3.700 suscriptores, es una locura, es una locura, me creé el canal hace menos de dos meses y ya somos 3.700, de verdad me sorprendió mucho, rápido y fuerte de crecimiento, así que 3.700 gracias, un gracias para cada uno de ustedes. Bueno, hoy vamos a aprender Fibonacci con sucesión dinámica, ¿sí? Sucesión dinámica, programación dinámica quise decir. Bueno, ¿qué sucede? Básicamente hasta ahora veníamos aplicando Fibonacci, lo hicimos recursivamente, lo hicimos iterativamente en los videos anteriores, mostramos un poco de dónde salía la fórmula, pero ahora toca hacerlo con programación dinámica. Y ustedes se preguntarán, ¿qué carajo es programación dinámica? ¿Por qué suena algo tan difícil? No, básicamente la programación dinámica consiste en memorizar el resultado de cosas que vas a necesitar más adelante. Por ejemplo, si vos calculás algo y después necesitas volver a calcularlo, para no tener que volver a pasar de nuevo todo el proceso ese de calcular, es como que te guardás el resultado del método en algún lugar, nosotros vamos a usar un array, y luego lo usás, ¿sí? Ese resultado que tenés almacenado lo usás. Nosotros lo vamos a aplicar a Fibonacci. Hay una definición mucho más formal de programación dinámica y habla un poco del principio de optimabilidad y toda esa movida, pero por ahora no la vamos a usar. Vamos a usar tipo la programación dinámica directamente y después vamos a ver la parte teórica más adelante, si es necesario. Bueno, empecemos. Bien, Fibonacci. Si nosotros nos acordamos cuando queríamos obtener el Fibonacci de un número, por ejemplo, Fibonacci de 7, lo que hacíamos era obtener Fibonacci de 6 y sumarle Fibonacci de 5, ¿sí? Los dos anteriores de esta array serían. Bueno, entonces, ¿eso qué provocaba? Eso provocaba que cuando yo llamaba Fibonacci de 5, tenía que hacer este cálculo que vemos acá, que Fibonacci de 5 es Fibonacci de 4 más Fibonacci de 3, ¿sí? Acá abajo tenemos la fórmula recursiva a la cual llegamos la vez pasada. Y después Fibonacci de 4 es Fibonacci de 3 más Fibonacci de 2, y así sucesivamente. Después de haber resuelto esto, resolvemos Fibonacci de 6 y Fibonacci de 6 es Fibonacci de 4 más Fibonacci de 5. Y Fibonacci de 4 es esto, tipo toda esta cuenta, y Fibonacci de 5 es esto. Sí, estamos teniendo que resolver esto cada vez. Ahora miremos un poco. ¿Cuántos Fibonacci de 2 hemos resuelto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Fibonacci de 2. Lo resolvimos cada vez, ¿sí? 8 Fibonacci de 2. Ya sabemos que Fibonacci de 2 es 1, ¿sí? Como vemos acá. ¿Sí? Asumiendo que empezamos en 0, ¿no? Fibonacci de 2 es 1, ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué lo estamos calculando de nuevo cada vez? Es una buena pregunta. Lo mismo con Fibonacci de 3. Fibonacci de 3 lo estamos calculando 5 veces. Pero vos lo calculás una vez y después que ya lo tenés calculado, no necesitas volver a calcularlo, ¿no? No tiene sentido. Bueno, y lo mismo sucede con Fibonacci de 4. Lo tenemos 3 veces. Y Fibonacci de 5 lo tenemos 2 veces. Fibonacci de 6 y 7. Y si después volvemos a invocar Fibonacci de 8, vamos a tener que hacer todo esto y después vamos a tener que resolver esto de nuevo para el otro. Es una locura. Ahora lo que vamos a usar es programación dinámica. ¿Sí? Pensemos un poquito. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos esta fórmula recursiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos usar programación dinámica para que esto nos quede más fácil? Uno intuitivamente diría, bueno, en vez de hacer esto, de calcularlo en cada vez, digamos, andar almacenando los resultados, ¿sí? El programa se va ejecutando algo así. Tipo, viene acá. Dice, ok, me estoy ejecutando acá. Fibonacci de 7. Fibonacci de 7 es Fibonacci de 6 más Fibonacci de 5. Ok, empiezo por este lado. Fibonacci de 6 y después recién que termine Fibonacci de 6 calculo Fibonacci de 5. Bueno, Fibonacci de 6 es esto. Voy a correr un cachito. Fibonacci de 6 es Fibonacci de 4 más Fibonacci de 5, que lo dejo pendiente. Después calculo Fibonacci de 3 y dejo pendiente el 2. Después calculo Fibonacci de 2. Y acá tengo que calcular Fibonacci de 1 y después calculo Fibonacci de 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo podría resolver esto? Bueno, la movida acá va en hacer un array, ¿sí? Me voy a declarar un array y le voy a poner en mem de memorización, ¿sí? Mem. Y una vez tengo mi array mem de memoria, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es ir almacenando el resultado de lo que calculé. Por ejemplo, acá calculo Fibonacci de 1. Entonces, Fibonacci de 1, entro acá y dice Fibonacci de 1 es 1. El primero es Undefined, dejo la U de Undefined y acá es 1, ¿ok? Fibonacci de 1 es 1. Ya tengo el 1. Bueno, completé Fibonacci de 1. Le voy a poner el, no sé qué color ha completado, capaz que el gris de última. Sí. Completé Fibonacci de 1, ahora paso Fibonacci de 0, ¿no? Porque estaba acá, pasé Fibonacci de 0. Fibonacci de 0, entro acá y es 0. Ok, lo almaceno en mi arreglo mem, ¿sí? Estoy almacenando en un arreglo. Ok. Ahora vengo acá. Tengo que calcular Fibonacci de 2, que es el resultado de 0 más 1, que ya lo calculé. 0 más 1 es 1. Entonces, en la posición 2 de esta array, guardo el 1. Bien, ya calculé esto. Lo siguiente que tengo que hacer, entonces, es calcular Fibonacci de 1. Acá. Pero Fibonacci de 1 ya lo tengo almacenado en mi array. Voy a mem de 1, ¿sí? En vez de calcular Fibonacci de 1, voy a mem de 1. Que es tipo el que le paso entre paréntesis, ¿sí? Si acá le paso 8, voy a ir a mem de 8. Entonces, voy a esto y ya sé que es 1. Lo pongo acá, lo pongo como calculado. Y Fibonacci de 3 ya sé que es 1 más 1. Que es 2. Bien. Esto lo pongo como calculado. Queda calculado. Bien, siguiente paso. Estoy en 4. Ok. 4 es Fibonacci de 3 más Fibonacci de 2. Ya calculé toda esta parte, calculo acá. No, pero Fibonacci de 2, chequeo en el array y ya lo tengo al men. Fibonacci de 2 es 1. ¿Sí? Entonces, Fibonacci de 2 lo pongo como calculado. Y digo, está, esto es 1. Está acá guardado. Ok. Entonces, eso termina siendo 1 más Fibonacci de 3. Que Fibonacci de 3 es 2. Entonces, esto me termina quedando 2 más 1, 3. Entonces, almaceno en Fibonacci de 4, en mem de 4, el 3 que es el resultado de eso. ¿Sí? Ahora, Fibonacci de 6 me había quedado pendiente. ¿Sí? Me ahorré hacer todos estos cálculos acá. Tipo, ya no los tuve que hacer. Directamente supe cuánto era. Bueno, ahora voy al otro lado. Aplico Fibonacci de 5. Fibonacci de 5 me fijo, no lo tengo. Tengo hasta el 4. Ok. Fibonacci de 3. Fibonacci de 3. Antes de calcularlo digo, Fibonacci de 3. Me fijo en mi tabla. Es 2. Ya lo sé. Ya sé cuánto es. Entonces, tipo, todo este cálculo me lo ahorré. ¿Sí? Me ahorré todo este cálculo. Luego, Fibonacci de 5. Fibonacci de 4. Estoy acá. Fibonacci de 4 yo sé que es 3. Me ahorré hacer todo este cálculo gracias a la programación dinámica. Entonces, Fibonacci de 5 es 2 más 3 que es 5. Entonces, en el mem de 5 le pongo 5. Y bueno, Fibonacci de 6 yo sé que es 3 más 5 que es 8. Bueno. Esto fue... Miren cómo nos quedó el árbol. Tipo, mucho más sencillo. Fibonacci de 7. Vengo acá. Fibonacci de 5 tengo que calcular. En vez de hacer todo esto árbol, me fijo. Fibonacci de 5 lo tengo. Sí, acá es 5. ¿Ok? Fibonacci de 7 me queda... Me evité hacer todo este cálculo. Detalle importante. Fibonacci de 7 me queda 8 más 5 que es 13. Y bueno. Eso es programación dinámica. Meter las cosas, en este caso, meter las cosas en un array. Almacenar esas rutinas que después vas a tener que volver a ejecutar. Para que después te quede más fácil. Bueno. ¿Cómo hacíamos a nivel de código? A nivel de código. Es una buena pregunta. Está hasta comple a nivel de código, ¿eh? No. Ni ahí, ni ahí, ni ahí. Ustedes tranquen que va a estar todo. Todo más que legal. Todo más que claro. Bueno. Lo primero que hacíamos, si nos hacemos acuerdo, era tener un array mem. ¿Dónde puedo meter ese array mem? Es una buena pregunta. Me voy a dejar una de estas hojas como para que me quede para ilustrar. Me voy a dejar esa. Y después voy a poner el código acá en el costado. Ok. Vamos a ver qué tal se comporta. Quiero hacer la prueba de meter el editor de un lado. Y el costado de todo. Sí, sí. Para mí juega. Juega. Funciona. Bien. Acá tenemos nuestro código que lo habíamos hecho la vez pasada. Entonces acá lo que queremos hacer es un Fibonacci. Fibonacci. ProgDynamic. Din. O Fibonacci PD de programación dinámica. ProgDin. ¿Sí? Al cual yo le voy a pasar un N. Perfecto. Bien. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que tener un array de memorización llamado men. Donde voy a almacenar las cosas. Ok. Entonces inicialmente vamos a suponer. Vamos a hacer la misma lógica que aplicamos con la búsqueda binaria. Digamos. Vamos a tener una función. Que se va a llamar. Funcion. Fib. Que va a calcular Fibonacci DN. Y acá inicialmente yo le voy a pasar a Fibonacci de ProgDim. Este. Dinámica. Le va a pasar un array. Entonces acá en realidad lo que voy a hacer es. Voy a decirle que Fibonacci DN es un retun. De Fib. De ProgDim. DN. Y un array vacío. ¿Sí? Entonces acá yo me aseguro de entrar la primera vez a ProgDim. Con. Con un array vacío. ¿Ok? Es lo que yo me aseguré. De que entro acá con un array vacío. Entonces inicialmente tengo un array. Vamos a llamarle Mem. Un array llamado Mem. Que está vacío. En el cual yo voy a poder almacenar los resultados de mi programación dinámica. ¿Ok? Bueno. ¿Qué se viene ahora? Ahora tengo que. Cuando yo entro la primera vez. Tipo como hice hoy con cada uno. Chequeo. Programa. Fib de 3. ¿Lo tengo? No lo tengo. Entonces sigo. Entonces lo calculo. ¿Sí? Si no lo tengo lo calculo. Entonces inicialmente tengo que chequear. Fib de 3. ¿Lo tengo? O en este caso N. Porque me viene un N. Entonces en el array de memorización le pregunto. Fib de N es igual a Undefine. Es distinto de Undefine. Perdón. Y ustedes se preguntarán. ¿Por qué es distinto de Undefine? Bueno. Cuando vos recibís un array. Por ejemplo. Vamos a ponerle let mem. Igual a vacío. Y yo le digo mem de un número que no existe. Esto me da indefinido. Por lo que ahí le digo. Es distinto de indefinido. Un truco de Javascript. Es que. Si no es indefinido. No es N. Ni es nada de eso. Básicamente. Yo lo que puedo hacer. Es preguntar si mem existe. ¿Sí? Pero en el caso que haya un cero. Podemos llegar a tener problemas. Entonces vamos a preguntarle distinto de Undefine. ¿Sí? Si es distinto de Undefine. Entonces lo que hago es. Retorno memdn. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán. ¿Y por qué retornas memdn? ¿Se acuerdan que yo almacenaba acá? Los distintos resultados. Entonces yo. En la posición. Bueno. En realidad yo. En la posición 3 de esta array. Voy a almacenar el resultado correspondiente al número 3 de Fibonacci. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que sí. Asumiendo que empezamos en cero. Ese es un detalle menor. Y acá le voy a decir. Ok. Hay dos posibilidades. Que mem sea distinto de Undefine. En otras palabras. Yo tenga almacenado el resultado de Fibonacci correspondiente a ese número. A ese n. O que no lo tenga. Si no lo tengo. Lo que voy a hacer es básicamente llamar a programación dinámica. De coso. Con los menores. ¿Sí? Llamo a programación dinámica DN con mem. Con mem. Eso es algo importante. Con mem. Para que ellos se encarguen. ¿Sí? Vamos de nuevo. Vamos de nuevo por si no quedó en claro. Acá que tengo. Acá tengo un return. De Fibonacci. De Fibonacci. De programación dinámica. Con. Ay. ¿Por qué hay un Fib? Si es Fibonacci. Eso es un detallecito. Eso es un detallecito. Horrible. Esto es Fibonacci. Y acá tipo también. Lo mismo. Qué horrible. Me había comido una vez. Corta. Estamos. Esto es Fibonacci. Ding. De programación dinámica. De coso. Menos el otro. Bien. Lo que yo a mí me estaría faltando acá. Es que si no está definido. Yo lo que tengo que hacer. Es almacenarlo. Digamos. Guardarlo. ¿Sí? Pues hay dos posibilidades. Si está definido. Lo retorno. Si no. Lo que tengo que hacer. Es guardarlo. En el DN voy a guardar el resultado de eso. Y después lo voy a retornar. En síntesis. Acá podría ponerle. Igual a un define. Y si es igual a un definido. Lo calculás. Y si no. No. Creo que esto va a funcionar. ¿Se entiende lo que hice? A ver. Vamos a ver lento. Vamos a correr este algoritmo. Primero vamos a probarlo. Para ver que no tenga ninguna falla. Después lo corremos a mano. Para ver que se entendió. Entonces yo voy a llamar a Fib de programación dinámica. Para el número 5 de Fibonacci. Con el arreglacío. Esto me da 5. Tiene sentido. Para el 6 me da 8. Para el 88 me da el número. Tipo así al toque. Vieron que antes demoraba más. Y ahora es tipo un toque. Para cualquier número. Yo lo estoy creyendo. La verdad. No lo sé. El 55 es el 10. Está bien. El 9 es el 74. Está bien. El 8 es el 21. Está bien. Está perfecto. Está funcionando. Entonces. Ahora que está funcionando. No sé si funcionará para el 0. Pero supongo que sí. Sí. Perfecto. Y para el 1 también obviamente. Perfecto. Entonces. Ahora que está funcionando. ¿Qué hacemos? Ahora que está funcionando. Lo que vamos a hacer es analizar. Qué hace este algoritmo. Por si a alguien no le quedó en claro todavía. Lo que estamos haciendo. Básicamente. Es almacenar el resultado. De. De Fibonacci. ¿Ok? Entonces vamos a dejar todo. Todo en naranja. Como debería haber estado desde un principio. Y ahora que me queda. No sé si puedo seleccionar varios a la vez. Qué lástima que no. No. No puedo. Estaría naranja. Naranja. Bien. Empezamos llamando a Fibonacci de 5. ¿Ok? Fibonacci de 5 se compone por Fibonacci de 4 más Fibonacci de 3. ¿Estamos? Entonces acá nuestro programa va a tener que calcular Fibonacci de 3. ¿No? Porque se ejecuta así. Entra el stack esto. Y después. Tipo estamos acá. En esta línea. Fibonacci de 3. Entra nuestro programa Fibonacci de 3. Mem de 3. Indefinido. ¿Ok? Entonces retorna. Entonces como es igual a indefinido. Calculame Fibonacci de 3. Fibonacci de 3 va a ser igual a Fibonacci de 2 más Fibonacci de 1. Entonces. Esto viene acá. Y dice. Ok. Fibonacci de 2. Fibonacci de 2. Entra nuestro Fibonacci de 2. Fibonacci de 2. Mem de 2. Es indefinido. Entonces calculalo. Lo calcula. Fibonacci de 2 es Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0. Me estoy quedando sin voz. Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0. Ok. Fibonacci de 1. ¿Cuánto es? Fibonacci de 1 es. N igual a 1. 1. Ok. Entonces. En la posición 1 de esta array. Guarda 1. Porque el resultado de Fibonacci de 0. Entonces esto viene acá. Y ejecuta Fibonacci de 0. Fibonacci de 0 es 0. Perfecto. Entonces. Volvemos a esta flechita. Y esta flechita se había invocado acá. Y dice. Mem de 2 es igual. Fibonacci de 1. Más Fibonacci de 0. Que es 1 más 0. Entonces. Mem de 2. Es igual a 1. Y esto retorna. Mem de 2. Que es 1. Lo retorna. Entonces acá. El resultado de esto. De retorno es 1. Y acá viene a Fibonacci de 3. Fibonacci de 3. Es Fibonacci de 2. Más Fibonacci de 1. Fibonacci de 1. Entra acá. Ya sabemos que es 1 por lógica. Entonces Fibonacci de 3. Que se había invocado en esta línea. Que era Mem de 3. Es 2. Entonces en la posición 3. De esta raíz. Se guarda el 2. Luego. Venimos a esta parte de acá. Porque ya tenemos este árbol. Fibonacci de 4. No lo tiene. Ok. No lo tengo. Llama a Fibonacci de 3. Fibonacci de 3. Entra acá. Mem de 3. Es igual a indefinido. Falso. Entonces lo retorna. Mem de 3. Es 2. Entonces ahora esta flecha viene acá. Fibonacci de 2. Fibonacci de 2. Mem de 2. Es igual a indefinido. Falso. Porque es 1. Entonces lo retorna. Lo vemos acá. Nos queda 2 más 1. 2 más 1. Que es 3. Entonces Fibonacci de 4. Se almacena acá. Porque recuerden que esta flecha se había invocado acá. Fibonacci de 4. Que es 3. Se almacena. Y ahora lo que se hace. Es venir acá. Y este se había invocado nuevamente en esta línea. Y Mem de 5. Es igual a Fib de Prop. De N-1. Que era Fib de 4. Más Fib de 3. Y Fib de 4. Dijimos que era. Que era 3. Y Fib de 3. Dijimos que era 2. Entonces esto va a ser 3 más 2. Que es 5. Y esto es programación dinámica. Hacernos un array que nos evita hacer todos cálculos innecesarios. Y bueno. Espero que les haya gustado su primera implementación de Fibonacci con programación dinámica. Ustedes los habrán visto como algo fácil. Porque dicen. Claro. Ahora que lo veo tiene todo el sentido del mundo. Digo. Es simplemente evitarme. Que la computadora haga cálculos innecesarios. Sí. Pero hay una gran diferencia. Una vez aprendes esto. Podés aplicarlo en otros lados. ¿Sí? Porque este es un árbol chiquito. Que vos te das cuenta así nomás. Pero en árboles más grandes puede ser un poco más complejo. Entonces está bueno que ustedes aprendan programación dinámica. Está bueno que aprendan a calcular. Y fíjense en todo lo que nos ahorramos. Es como que nuestro programa ahora va haciendo así. Hace así. Hace así. Calcula así. Calcula así. Y calcula así. Y después de todo el resto es como que ya está calculado. Y no tiene que volver a calcularlo. Es como si fuera así. Pim. Una línea. En vez de ir por todo el árbol. Y nada. Espero les haya gustado el video. Espero hayan aprendido algo. Nos vemos.